En el 4 de julio habrá mano dura para quienes tiren juegos pirotécnicos de uso ilegal. Y es que así de severo pueden ser los daños que pueden causar los cohetes. Los niños sufren, escuche, un 41% de heridas de este tipo de manos y dedos, 19% en la cara, 15% en el estómago y 12% en los ojos. Todo lo que suba al cielo es posible que cause incendios. Hay incendios de casa y incendios forestales. En el 2011, 9600 personas llegaron a la sala de emergencia este feriado del 4 de julio por este motivo.